Enciclopedia ilustrada de Salvat Marxista El Principito de Sainz-Supery Socialista Política Británica, Yrigoyen y Perón de cada millón Su es el después Lo que está por venir El Modelo Argentino y la Hora de los Pueblos Supercibos La Biblia Latinoamericana Disolvente San Juan y Boedo Antiguo Y todo el cielo Pompeya y más allá la inundación Tu melena de novia en el recuerdo Y tu nombre flotando era Dios De cada fábrica se llevaban gente Y caían las noticias De tu casa Tu vereda y el zanjón Y un perfume de yuyos y de alfalfa Que me llena de nuevo el corazón La utopía de los hombres libres del sur Y después El sur Quiero que entiendan que soy un oficial Que está cumpliendo con su deber Historia de la sexualidad de Paul Colt Inmoral Esperándote Ella nunca Alumbraré con las estrellas Nuestra marcha sin querella Por las noches de Pompeya Pero a veces cuando uno hace lo que quiere Después viene la culpa Y mi amor Culpa dijiste Que todo muerto Ya lo sé Te juro que se acabó porque es la última vez que me lo aceptes Procura si yo te quiero Turra mía Ahora me lo decís Gracias. Gracias.